Muchísimas gracias y me encuentro con James May, jugador de los Titanes del Licey, el mejor en la categoría de los tres puntos en este equipo. Un primer cuarto muy físico, después de eso, Boyón Domínguez le dijo que presionaran y que corrieran bastante rápido. ¿Cuáles fueron las normas para esta segunda mitad? Tenemos que seguir en la defensa, Pollito empezó duro, el equipo, ellos siempre juegan duro. En la segunda cuarto empezamos a jugar defensa en la zona, empezamos con la presión y queremos seguir con eso en la segunda mitad. ¿Qué entiendes que ha pasado en los dos partidos que han perdido, en que se han descuidado? El último frente a los indios y el circuito norte realmente les ha dado mucho trabajo para poder ganarles. Sí, bueno, es que tú sabes, cuando tú eres un equipo que estás ganando, todo el mundo te quiere quitar, ¿entiendes? De primera posición, pues por eso todo el mundo está jugando duro, defensa con nosotros, bien físico y que tenemos que aguantar el golpe, todos los días tenemos que aguantar el golpe, tenemos que jugar en equipo, venga en defensa, venga con todos los jugadores, tenemos que usar 10 jugadores cuando otros equipos solo están jugando 7. Y pues tenemos que jugar, todos los jugadores son importantes y tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Me dicen James May, que tú eras lanzador, eras lanzador de béisbol, ¿cómo es ese cambio? De lanzador de béisbol a jugador de baloncesto y tan bueno que eres. Sí, pues yo empecé con eso cuando yo era joven, yo estaba jugando béisbol primero, pero nada, yo cambié para el baloncesto, no quería jugar más, yo estaba jugando de pitcher y tú sabes, tú piché un día y para tres días tú no piché, por eso me aburré. Pero terminaste muy bien, mucha suerte en esta segunda mitad. Gracias. Bueno, estuvimos conversando con James May, yo paso con los chicos porque todavía hay unas cuantas cosas que discutir sobre este partido, los titanes recibiendo a los huracanes de Puerto Plata. Gracias.